Quisiera saber, qué es lo que me pasa Todo es diferente, nada es como ayer Era la misma rutina, tú y yo sentados sin hablar No me di cuenta de lo que fuimos Ahora quiero eso y nada más Aquí va otra vez Desde mi frío corazón Necesito verte una última vez Y hasta el pares Quisiera bailar contigo otra vez Una canción sin fin para ti Solo tú y yo y la música en mi interior Nosotros y la música en mi interior En nuestra vieja canción Mismo día y lugar Muchos recuerdos sobre ti No me di cuenta de lo que fuimos No me di cuenta de lo que fuimos No me di cuenta de lo que fuimos Quisiera hacer Quisiera bailar contigo otra vez Una canción sin fin para ti Solo tú y yo y la música en mi interior Nosotros y la música en mi interior Quisiera bailar contigo otra vez No me di cuenta de lo que fuimos 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 Nosotros y la música en mi interior No me di cuenta de lo que fuimos Y nosotras Y nosotras Y nosotras Chau Mi Chau L ¡Suscríbete al canal!